del programa, entró Chechecole, último en entrar al aparato de partida, se dio la partida en la séptima competencia con problemas en la salida de Prince Angel, el número 4 se quedó en el último, rápidamente Chechecole, el número 2, que viene a dominar la competencia Mr. Madison, por la parte de afuera viene a luchar, junto con el caballo Mr. Cusi, por fuera King Again, está quedándose luego Michael Cati, el último para el caballo Steve Leo, en la séptima carrera del programa, Chechecole, dominando Mr. Cusi, King Again corre tercero, Mr. Madison corre en el cuarto lugar, en el quinto Steve Leo, 23-1, los primeros 400 metros, Chechecole con dos cuerpos de ventaja, Mr. Cusi, segundo, King Again, tercero, Mr. Madison corre en el cuarto, el caballo Michael Cati corre luego, y luego el caballo Steve Leo, fuera de carrera de Prince Angel, cuando se aproxima ya la última curva, parcial de 23-1, entraron a la recta Chechecole, dominando claramente la competencia, Chechecole en la delantera, Michael Cati en lucha con King Again por la parte de afuera, está dominando el caballo Chechecole, King Again para el segundo, Michael Cati para el tercero, Spileo por dentro, corre en el cuarto, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Chechecole, les ganó Chechecole el número 2, segundo, el 3, Michael Cati, luego el caballo King Again, luego Mr. Cusi, Spileo, Mr. Madison, y el último para The Prince Angel.